¿Sabes lo que pasó el otro día? Yo hago estos shorts, ¿no? Y son populares, y yo hablo muy en general de España o de Inglaterra. No estoy hablando de cada persona, estoy hablando en general, ¿vale? Y, bueno, estaba, creo que en un vídeo hablaba de las colas, la importancia de las colas en Inglaterra, ¿no? Ponerte en una cola, respetar la cola. Y alguien, uno, un comentario en Instagram, empezó a echarme la bronca por la guerra en Israel y Palestino, diciendo, los británicos sois todos... Y pensé, joder, sé que yo hablo en general, pero eso es demasiado en general, ¿no? Los británicos quieren... Y pensé, no, no, te estás equivocando con los políticos y los británicos. Y es muy interesante, es lo que hacemos, ¿no? Hablamos muy en general de, por ejemplo, los estadounidenses son error, ¿no? Súper error. Los británicos son... Mira, si tú vas a Benidón, ¿vale? Y pasas tiempo con la gente allí de Inglaterra, la idea de los británicos va a ser una idea muy equivocada. Podrías hablar de una parte, de los ingleses, los ingleses que van allí a emborracharse, a quemarse con... al sol. Pero no, no, no puedes hablar de todos los británicos, porque es un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Y claro, voy a tener más cuidado a la hora de hablar de los ingleses o los españoles. Claro, que no puedo hablar porque no he conocido a cada persona aquí en España. Y no he conocido a cada persona en Inglaterra. Solamente estoy hablando de las cosas en general, pero de las cosas light, ¿no? No deberíamos ponernos tan serios, ¿no? Sobre hablar de guerras y eso. Estoy hablando de colas, coño. No de guerras. Vale, hasta luego, chicos.